La párpara que vaya con la párpara Dice que la tengo chueca Que la tengo chueca Que la tengo gara Que cuando la toquen se mejora la otra Que mañana mismo vaya al hospital Para un cubano que pueda apurar Que la tengo chueca Y no sé si me la cuido Me la va a recordar Que la tengo chueca Que la tengo gara Que la tengo chueca Que la tengo chueca Que la tengo gara Que la tengo chueca Pero funciona muy bien Y las palmas, 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 palmas Arriba, palmas, arriba Cuenta que no se escuche las palmas Arriba y al grito, 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 grito Y el baile, el baile ¿Voy a ver como el baile? No venta, no, 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 no Uy, uyy, uyy Aquí estamos Mi novia está muy asustada Me dice que la tengo chueca Mi novia está muy asustada Pues dice que la tengo chueca Que la tengo chueca Que la tengo para Que cuando me las copias se me estoy enamorada De mañana vivo para la hospital Para conseguir un paro que me voy a ayudar La tengo y novia está muy asustada De mañana vivo para la hospital La tengo chueca Pero te quiero emotional que la tengo para Sí, que cuando me las copias se me estoy enamorada De mañana vivo para la hospital Y la palma, palma, palma A dipas en guía Hey, 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 hey Le damos un gran, gran, gran aplauso, por favor, a Matías. Un gran aplauso, por favor, a Matías.